Bueno, sorpresa. Yo estoy tan sorprendido como todos ustedes. Honestamente no me esperaba recibir semejante premio. Yo siempre dije que, bueno, era el Nobel argentino y bueno, que los que lo habían recibido eran unos viejitos ilustres. Ahora yo voy a pasar a ser parte del grupo de esos viejitos. Justamente, ¿qué significa decir el Nobel argentino? ¿Qué otra consideración puede hacer que dé cuenta de la importancia que tiene este reconocimiento? Bueno, por definición, este es el mayor premio que recibe un investigador argentino a la trayectoria de toda su vida. Somos cuatro los que vamos a recibir este premio. Un representante, no, uno por cada una de las grandes áreas que tiene la investigación en nuestro país. Las ciencias de la salud, las tecnologías, las ciencias exactas y las ciencias humanas. Recién decía en la reunión con el vicedecano y las autoridades de la facultad que no solo es un premio individual. ¿Qué valor tiene para su grupo de investigación, para la facultad? Sí, yo creo que este tipo de premios no se puede, yo por lo menos no lo considero un premio individual, sino que es un premio a la trayectoria y dentro de esa trayectoria han intervenido un montón de personas desde quienes me formaron a mí hasta la gente que yo tuve la oportunidad de colaborar en su formación, hasta la última secretaria que entró a trabajar en la facultad de ingeniería que de alguna manera colaboró con el poder hacer todas las cosas que hemos podido hacer durante todos estos años. ¡Gracias!